Los encontramos en ese momento en el centro de la ciudad, para ser exactos, en el cruce de la avenida Independencia y la calle de Galeana, donde varios automovilistas, decenas de peatones, han denunciado ante MVM Televisión la existencia de una coladera abierta que ha causado múltiples incidentes en los últimos días. En ese momento podemos percatarnos que la coladera fue tapada por las autoridades, pero de forma parcial, ya que es una especie de tapa de madera que cuando pasan los vehículos se puede notar en ese momento cómo se bota y esto, de acuerdo con algunos vecinos de la zona, es lo que acontece reiteradamente. Las autoridades ponen esta madera como tapa y al cabo de unos días los vehículos vuelven a hacerla salir y queda desprotegido toda esta zona. Automovilistas y peatones manifestaron su inconformidad por la existencia de una alcantarilla destapada en el cruce de la avenida Independencia y la calle de Galeana, en el centro de la ciudad. Ante las constantes denuncias de vecinos, las autoridades encargadas de esta cloaca optaron por improvisar una tapa de madera y colocarla encima de ella para evitar que las llantas de los vehículos y las motocicletas caigan en el Ollanco. Sin embargo, el tránsito de las unidades de motor provoca que una y otra vez este agujero quede descubierto sin que nadie haga algo por remediarlo, a pesar de que la avenida Independencia es una de las más importantes de la ciudad de Oaxaca. Sí, de repente se cierra, sí, así es. ¿Cuánto tiempo tiene con este problema esa cuestión? Pues ya tiene como sus tres o cuatro meses que, bueno, yo he pasado por acá y así está. ¿A los automovilistas cuánto les afecta esto? Mucho, porque se imagina que caiga mi llanta allá, me atoro y puede un accidente, un carro al lado o algo así. Las calles yo considero que son de buena calidad, pero las coladeras no. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.